En el día de hoy el Partido Comunista de Venezuela quiere expresar su satisfacción por los últimos informes presentados por el alto gobierno en la persona del Vicepresidente Ejecutivo el camarada Nicolás Maduro en relación a la situación de salud y recuperación del Presidente Chávez. El Partido Comunista de Venezuela una vez más quiere expresar su solidaridad y su satisfacción por la pronta y total recuperación del Presidente Chávez. En segundo lugar, queremos hacer referencia a un hecho ocurrido durante estos días en el seno de la Organización de Estados Americanos que como ustedes saben tiene que ver con una nueva agresión, un intento de injerencia por parte de la derecha continental y lo que constituye una derrota más, un fracaso de la oposición venezolana y sus aliados internacionales. Se intentó poner en duda incluso la situación de salud del Presidente Chávez, se intentó mellar la credibilidad de las instituciones venezolanas a través del ex embajador de Panamá, el representante de Panamá en el seno de la Organización de Naciones Unidas, donde tuvo una contundente y oportuna respuesta del gobierno venezolano en la vocería del embajador Roy Chalto. Queremos expresar nuestro reconocimiento por esa respuesta que dio el embajador Roy Chalto, por la explicación que dio Roy Chalto y principalmente por la defensa de la soberanía, de la autodeterminación de nuestro pueblo, tal cual como hemos venido avanzando en estos 14 años durante el desarrollo de nuestro proceso revolucionario, el impulso de nuevos instrumentos de integración, el impulso incluso allí en el seno de la Organización de Naciones Unidas, vemos el reflejo del desarrollo político que hoy vive nuestro continente, esa política de la derecha que responde a intereses principalmente del imperialismo norteamericano, en el caso de nuestro continente, el continente americano, cada vez va quedando más aislada, cada vez se va quedando más sola en el planteamiento de la dominación, en el planteamiento de la injerencia de las políticas de nuestros países. Una respuesta que dio allí y que fue realmente una expresión de la política que hoy viven los pueblos y que vivimos los pueblos latinoamericanos. Esa confabulación y esa articulación que se dio entre la oposición venezolana y la derecha continental, que en ese momento estaba representada por el embajador de Panamá, ahora ex embajador, y que lo vimos reflejado porque había asesores venezolanos de la oposición venezolana, sentados en la bancada del embajador panameño. O sea, estaban allí presentes, estaban sentados allí asesorándolos. Una acción de tal magnitud de injerencia que ni siquiera el propio gobierno panameño pudo defender. Nadie puede señalar al gobierno panameño como un gobierno de izquierda, ni aliado de Chávez, ni un gobierno chavista. Nosotros sabemos cuál es la tendencia biológica del gobierno de Panamá. Un gobierno que responde a los intereses en el imperialismo norteamericano. Es una realidad que todos conocemos y que todos sabemos y sabemos cuál es la composición política del continente. Pero que ni siquiera ese gobierno pudo defender esa argumentación que dio el embajador. Una argumentación que, por cierto, salió la oposición venezolana junto a los medios de comunicación de la derecha, algunos medios de comunicación de la derecha, que responden a esos intereses, a defender toda esa serie de acusaciones falsas en contra de nuestro pueblo y en contra del gobierno venezolano. Y descalificando la defensa que realizó en su momento el gobernador Roy Chávez. El embajador Roy Chávez. Entonces allí se evidenció, no solamente para nuestro pueblo, sino a nivel continental, a quién responde hoy la oposición venezolana en nuestro país. Se evidenció una vez más a qué intereses defiende hoy la oposición venezolana. Esa que hoy trata de desestabilizar la situación política en nuestro país, el proceso que se lleva a cabo, las instituciones, donde cada uno de ellos se abroga su cualidad de intérprete máximo de la Constitución, desconociendo lo que la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala en su contenido, como al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala constitucional, a su sala constitucional, los responsables del alcance y contenido de las normas. Desconociendo todo eso, salen ellos a arrogarse, a arrogarse una condición que no les corresponde porque no se les está otorgada. Los que están actuando en interés de las transnacionales y corporaciones en contra de los intereses de nuestro pueblo, en contra de las instituciones de nuestro país, en contra del gobierno venezolano, son traidores a la patria venezolana. Entonces vaya allí nuestro reconocimiento al embajador Roy Chatterton y por supuesto seguiremos avanzando en el camino de la defensa de nuestra soberanía, en el camino de la autodeterminación de nuestros pueblos. Tercer lugar, hoy reivindicamos los 55 años del 21 de enero de 1958. Una fecha histórica para el pueblo venezolano, una fecha histórica en la historia de las luchas de nuestro pueblo contra las dictaduras militares, por la libertad, por la democracia, donde el Partido Comunista de Venezuela jugó un papel fundamental en aquella llamada huelga general del 21 de enero que junto a otros elementos desencadenaron en la caída de la dictadura perejmenista, en la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. El Partido Comunista en su momento que fue parte de esa dirección colectiva reflejada allí en la Junta Patriótica donde el Partido Comunista junto a fuerzas políticas del momento impulsaron la construcción de esa dirección colectiva y donde el Partido Comunista fue parte esencial en la construcción de la unidad cívico-militar allí en ese 21 de enero en ese llamado a huelga general que tuvo una respuesta contundente de nuestro pueblo nuestro Partido jugó un papel fundamental allí por supuesto el Partido junto a nuestra juventud la Juventud Comunista de Venezuela allí se designaron a los camaradas Alonso Gela Blaicheo Guillermo García Ponce Pedro Ortega Díaz Eloy Torres para la coordinación y la movilización de ese día 21 de enero donde los sectores populares donde los barrios de Caracas dieron respuesta a ese llamado participaron en esa huelga general desde tempranas horas con las cornetas de los carros el llamado cornetazo con el cierre de fábricas con barricadas que se instalaron a lo largo y ancho de toda nuestra capital allí comenzó ese desarrollo final de la política producto de esa decisión de la instancia colectiva que representaba la Junta Patriótica en su momento y en la que el Partido Comunista tenía un papel principal fundamental allí por supuesto esos hechos desencadenaron en la derrota del dictador desencadenaron en la fuga de Marcos Pérez Jiménez de nuestro país un hecho histórico una victoria popular para nuestro pueblo venezolano y queremos aprovechar hoy igualmente para solidarizarnos con la familia del joven mártir Noel Rodríguez a quien han sido reconocidos sus restos queremos aprovechar esta fecha histórica para nuestro pueblo para expresar nuestra solidaridad con esa familia que durante todos estos años ha sido víctima de la incertidumbre víctima de del horror y el dolor que ha vivido durante todos estos años donde tenemos que señalar aquí la cuarta república el bipartidismo los partidos que traicionaron esa victoria popular del 23 de enero de 1958 se confabularon para recrudecer para reeditar la represión contra el movimiento popular revolucionario contra los revolucionarios y revolucionarias de nuestro país un periodo de 40 años donde se estima que hay más de 10.000 víctimas según los estudios realizados y que se siguen elaborando a través de los organismos del Estado venezolano a través de la Asamblea Nacional donde hoy tenemos una ley contra la impunidad donde se impulsan investigaciones para determinar las responsabilidades de esos hechos y esos crímenes contra nuestro pueblo y contra el movimiento popular revolucionario víctima de la represión política por supuesto como lo dice el camarada Figuera y que se instauró incluso perfeccionaron esos crímenes contra nuestro pueblo con la desaparición que fue una práctica instaurada durante el gobierno de León y lo tenemos que señalar aquí durante ese periodo de León desaparecidos encarcelados torturados y el partido comunista tiene una larga lista de camaradas que por supuesto fueron víctimas de esos hechos de represión durante toda la cuarta república Alberto Lobera Donato Carmona una serie de compañeros y compañeras de camaradas que dieron su vida que dieron su vida por la defensa de nuestro pueblo por la defensa de los trabajadores y trabajadoras por la lucha de nuestro pueblo en contra del imperialismo en contra de la dominación en contra de la subordinación que pretendían los gobiernos que pretendían y que ejecutaban gobiernos entreguistas de la cuarta república del periodo oligático burgués al imperialismo norteamericano así pues que un reconocimiento a esa fecha a esa gesta histórica del 21 de enero que hoy se celebra con estos 55 años y el partido comunista de Venezuela está desde ya con una serie de movilizaciones y de acciones para por supuesto reivindicar esa fecha hoy estaremos en la plaza Bolívar de Caracas el comité regional del partido comunista una batida que se dará allí a las 4 de la tarde igualmente estaremos participando en la gran movilización del 23 de enero que partirá desde tres puntos en nuestra ciudad capital desde propatria desde la bandera y desde la avenida libertador allí el partido comunista estará participando desde los tres puntos estaremos partiendo desde los tres puntos de la región capital en esa gran concentración y queremos aprovechar la oportunidad para convocar a todo el pueblo venezolano a hacerse parte de esta manifestación de esta movilización popular que reivindica la lucha de nuestro pueblo que reivindica la lucha la gesta histórica del movimiento popular revolucionario así pues que el partido comunista de Venezuela junto a nuestra juventud que históricamente ha jugado también un papel de lucha de combatividad al lado de nuestro partido estaremos participando en esa movilización del 23 de enero en esa movilización